Durante miles de años, la leyenda de la ciudad sumergida de la Atlántida ha hecho estragos en todo el mundo. Sin embargo, aunque se ha buscado hasta el fin del mundo, no se han encontrado pruebas de su ubicación. Hasta ahora, los científicos la han localizado por fin, y en este video te mostraremos la ubicación de la escurridiza y antigua ciudad sumergida. Pero primero veamos algunos lugares que se han citado como posibles ubicaciones. 10. Mediterráneo El mar Mediterráneo es una de las masas de agua con más historia del mundo. Atraviesa el Océano Atlántico por el oeste y fluye por el Estrecho de Gibraltar y el Océano Índico por el este. A diferencia de muchos mares, también fluye en tres partes, el tramo europeo, el asiático y el africano. Para muchos, esta característica única lo convierte en un lugar perfecto para la ciudad caída que Platón describió en el año 360 a. C. El primer argumento que apoya esta afirmación surgió en 2004, cuando el investigador estadounidense Robert Zarmast encontró extrañas estructuras en una colina sumergida frente a la costa del Mediterráneo en Chipre. Los artefactos incluían una muralla de un kilómetro y medio de largo, la cima de una colina amurallada y profundas zanjas. Este descubrimiento abrió la posibilidad de que Chipre fuera el lugar, y los científicos no han dejado de acudir para encontrar más pistas sobre la ubicación de la antigua ciudad. 9. España En 2018, tras analizar textos griegos originales y fotografías aéreas, la empresa británica Merlin Burroughs determinó que la Atlántida estaba en el actual Parque Nacional Doñana, en la costa suroeste de España, cerca de Sevilla. La teoría se vio alimentada por la descripción original de Platón de que la Atlántida estaba cerca de las columnas de Heracles. Y efectivamente, cuando el equipo llegó allí encontró varias ruinas, entre ellas unos extraños pilares circulares. ¿Y qué más? El equipo también encontró pruebas de un tsunami que Platón ya describió como la razón por la que se perdió la Atlántida. No es la primera vez que se sugiere el Parque Nacional de Doñana como posible yacimiento. Un estudio arqueológico de 2004 habría concluido que, de ser real, la Atlántida estaría en España. En 2017, el cineasta James Cameron también dirigió una expedición española que encontró un montón de anclas en la misma zona. Desgraciadamente, eran de la Edad de Bronce, varios miles de años más tarde para ser de la Atlántida. 8. Costa Africana Otro país que ha sido avistado como ubicación de la antigua ciudad es la isla de Mozambique. En 2009, un ingeniero que trabajaba con la herramienta de cartografía oceánica de Google observó una red de líneas entrecruzadas, a unos 997 kilómetros de la costa africana. El área rectangular, del tamaño aproximado de Gales, parecía una red de ciudades, lo que llevó a los expertos a preguntarse si podrían ser restos de la Atlántida. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica desmintió la idea, señalando que las ondas del sonar podrían haber causado el efecto de cuadrícula. Sin embargo, los teóricos de la conspiración mantienen que se trata de la Atlántida. Su teoría está respaldada por Platón, que afirmó que la ciudad estaba, de hecho, en una isla, y que un gran tsunami en el año 360 a.C. la hizo desaparecer de la existencia. 7. Santorini, Grecia Si hay un lugar del que todos los teóricos de la conspiración y los académicos de la corriente principal están de acuerdo en que puede haber sido la Atlántida, es Santorini. La idea de que la ciudad perdida de la Atlántida está en Santorini ha estado presente desde hace mucho tiempo. El propio Platón la mencionó como ubicación de esta ciudad. Dijo que la Atlántida era una isla frente a las columnas de Hércules. Esto sitúa la ubicación en algún lugar cerca del Estrecho de Gibraltar o entre España y Marruecos. Pero aunque otros lugares se ajustan a esta descripción, Santorini destaca. Por un lado, sus playas de arena roja, blanca y negra coinciden con la piedra tricolor que el filósofo Platón describe en la historia original de la Atlántida. La historia de la Atlántida también refleja la de los habitantes originales de esta zona, considerada la primera gran civilización de Europa. Los minoicos construyeron espléndidos palacios, construyeron carreteras pavimentadas y fueron los primeros europeos en utilizar la lengua escrita. Sin embargo, en la cúspide de su poder, un enorme terremoto combinado con tsunamis los aniquiló. 6. Malta El siguiente en nuestra lista de posibles ubicaciones de Atlantis es Malta. Y sé lo que estás pensando. ¿Cómo es posible que Malta, una de las escapadas turísticas más exóticas, sea el lugar de una civilización sumergida? Pero antes de que Malta se convirtiera en lo que es hoy, los científicos creen que albergó una antigua civilización, tan antigua como la Atlántida. La teoría es válida si se tiene en cuenta que en la zona se han encontrado estructuras antiguas que datan de hace 9.000 años. Según el científico Joseph Ellul, Malta fue en su día una próspera civilización, pero en algún momento una enorme ola del Mediterráneo arrasó el lugar y lo inundó todo. Durante muchos años, los investigadores pensaron que podría haber sido el diluvio universal. Pero otros dicen que fue, de hecho, la ola que envió la Atlántida al fondo del océano. 5. La Antártida Este es otro lugar al que se ha acusado de ser la mítica ciudad sumergida. Esto es extraño, porque durante la vida de Platón todavía no se conocía la existencia de esta zona. Entonces, ¿cómo describió el filósofo algo que aún no existía? Bueno, no podía ver el futuro, si es lo que estás pensando. Según Charles Hapgood, el hombre que sacó a relucir la teoría, el reinado de la Atlántida fue mucho antes de que la Antártida se convirtiera en el continente helado que es hoy. Entonces formaba parte de un continente mucho más grande y templado. Sin embargo, hace 12.000 años, la corteza terrestre se desplazó separando a la Antártida del resto del mundo. Se adentró en su nueva ubicación gélida y enterró a sus habitantes, los Atlantes, y su magnífica ciudad bajo capas de hielo. 4. Isla de Vimini Cuando en 1968 se descubrió una enorme calzada poligonal de piedra en las aguas poco profundas de Vimini, los científicos se sorprendieron de que pudiera ser la pieza que faltaba en la saga de la Atlántida. La estructura sumergida a cinco metros por debajo de la superficie de las Bahamas discurre en línea recta durante media milla antes de terminar en una curva. También está flanqueada por dos pequeñas formaciones rocosas que parecen tener un diseño similar. Estas rocas de piedra caliza están expertamente cortadas en forma rectangular y alineadas de tres por tres metros a lo largo del camino. El peculiar diseño convenció a los científicos de que las piedras estaban hechas por el hombre y que esta carretera podría haber sido la entrada a la ciudad hundida de la Atlántida. Lo más extraño es que la carretera de Vimini ya había sido descrita más de 30 años antes de su descubrimiento. En 1938, el místico estadounidense Edgar Kais predijo el descubrimiento de una carretera que conducía a la Atlántida en el Caribe. ¿Coincidencia? Tal vez no. 3. EL AMAZONAS Si alguna vez visitas la selva amazónica, hay un par de cosas que puedes esperar encontrar. Un río en ebullición. Una nueva especie animal. Si tienes suerte. Sin embargo, algo que no esperas encontrar es una antigua civilización perdida hace mucho tiempo. Pero eso es exactamente lo que los científicos han encontrado en el tramo peruano y boliviano de la Amazonas. En lo más profundo de las selvas sudamericanas se encuentran las gigantescas ruinas de Tiahuanaco, y los investigadores creen que aquí se encuentra la antigua ciudad de la Atlántida. Según ellos, los bloques y las ruinas monumentales de Tiahuanaco cuentan la historia de una antigua cultura que vivió en la misma época que la Atlántida. Curiosamente, las piedras de la región de Tiahuanaco coinciden con los colores rojo, negro y blanco descritos por Platón. Las pruebas también apuntan a que Tiahuanaco fue destruida en una catástrofe natural, por lo que la idea puede no ser tan descabellada. 2. Bermudas. Las Bermudas han sido acusadas de tragarse muchas cosas, barcos, aviones e incluso submarinos. Pero quizás lo más extraño es que el Triángulo de las Bermudas ha sido acusado de tragarse una civilización entera, la Atlántida. Durante años, los científicos han especulado que el Triángulo de las Bermudas puede contener más de lo que creemos. Sin embargo, no fue hasta que la ingeniera marina Pauline Zylitsky descubrió enormes estructuras de granito a una profundidad de 750 metros en el límite cubano del Triángulo de las Bermudas en 2001, que quedó claro que podría haber algo de verdad en el asunto. Algunos expertos creen que esta civilización perdida es la ciudad perdida de la Atlántida. Según el mito, antes de que la próspera civilización se encontrara con su tumba acuática, estaba alimentada por cristales que no solo eran lo suficientemente poderosos como para derribar un avión o hundir un barco, sino lo suficientemente fuertes como para generar una ola apocalíptica. 1. Sahara. El hallazgo de una extraña estructura en el corazón del Sahara en los años 60 dejó perplejos a los científicos. Fotografiada por primera vez por los astronautas alemanes, la formación se extiende 40 kilómetros de ancho a través del Sahara. Tras varios años intentando resolver el misterio, los científicos creen ahora que la estructura puede ser la ubicación de la ciudad anillada de la que hablaba Platón. La teoría se apoya en el hecho de que la estructura tiene el tamaño y la forma exactos que describió Platón. Las mismas montañas que describió al norte y los antiguos ríos que dijo que fluían alrededor de la ciudad también aparecen claramente en las imágenes de satélite. Pero esto no es todo. Las imágenes también muestran que un tsunami habría ocurrido aquí hace unos 11.000 años. ¿Sabes en qué otro lugar se habría producido un tsunami en el mismo periodo? ¿Lo has adivinado? Nuestra vieja Atlántida. Aunque los científicos todavía están afinando la teoría, se puede decir que por fin hemos encontrado la escurridiza ubicación de la Atlántida. ¿Qué opinas? ¿Es el desierto del Sahara donde se ha escondido la ciudad sumergida de la Atlántida todo este tiempo? ¿O seguimos buscando? Cuéntanos en la sección de comentarios.